Juntaban sus alitas Porque se querían Juntaban sus piquitos Porque se adoraban Qué alegre era ese nido Volaron seis milgueros A dar este recado Llegó la picos de oro Y se llevó a tu amado Qué triste que he venido Pues canta, canta, canta Llorando la pichola Canta el río Grita el viento Grita el mar Para que a su amor le lleven Su dolor y su pena Un día Triste de negro Se ve al pichón llegar Traía rotas las alas Y en el pecho un puñal También lo traicionaron Mirada bajo el nido Su pichón encontró Tal vez de amor y frío Llamándolo murió Perdón 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 pediría Ya no canta, canta Llorando la pichola Calle el río Reza el viento Sepulta el mar Bajo la flor Bajo la flor La pichola Que murió de tanto amar ¡Ánimo amorcito! ¡Ánimo muñeco!